¿Qué es un calentador? El calentador o boiler es la máquina que usamos para calentar el agua y todos debemos tener uno en nuestra casa. Estos pueden ser grandes o pequeños, de acuerdo a tu necesidad. Bueno, bueno, bueno. Tenemos unos que funcionan con fuego. Sí, con fuego. También solares, que funcionan con los rayos del sol. Y los de resistencia, con electricidad. Ya sabes, esos que se conectan directamente a la luz. O con gas natural. Otros que funcionan, con dinosaurios muertos. Como la trágica historia de nuestro amigo Dino. Dejó su cadáver joven, pasó el tiempo y se volvió petróleo que extrajimos. Para después convertirlo en un tipo de gas. El LP. Bueno, entonces de un lado entra el agua fría y del otro sale caliente. Como para una taza de café. ¡Exacto! Esto nos ayuda a tomar un baño caliente con solo girar la llave. ¡Fin! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Wooow!